Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo vengo a enseñaros unas cremas anticelulíticas Bueno, hay tres anticelulíticas y una así como reductora Bueno, dos son... dos os puedo hablar de ellas largo y tendido porque ya las he utilizado durante mucho tiempo y he repetido con una sobre todo un montón de veces y otras dos son más o menos nuevas Bueno, voy a empezar con la de siempre que además la he acabado justo hoy pero bueno, esta va a ir a productos terminados y esta la voy a reponer pues en breve Bueno, es esta crema de aquí, anticelulítica reductora de Mercadona Es de la marca Deli Plus Trae 500 mililitros y cuesta 3 euros Para mí esto es una maravilla Yo siempre os digo que las cremas anticelulíticas bueno, igual que las antiarrugas y que muchos tratamientos así yo no sé cómo se mide o cómo, pues eso ha hecho efecto, no ha hecho efecto me ha quitado la celulitis, esta crema me ha quitado las arrugas este corrector me ha quitado las patas de gallo pues ya sabéis que para mí eso es muy complicado y que me expliquen cómo lo hacen porque yo lo de los resultados, o sea, no ser que yo que sé que prometa reducir y tú te midas el contorno, yo que sé, del muslo, no sé yo no sé cómo hacer eso lo que sí me gusta que las cremas me parezcan confortables que sí que note pues que la piel está más lisita pues cosas así, ¿no? pero no como resultados así, ¡wow! esto es una maravilla porque creo que en realidad ninguna crema anticelulítica ni antiarrugas ni nada pues hace milagros, ¿no? entonces, bueno, es un poco, ya sabéis, bajo mi impresión y cremas que me gustan por su olor, por su tacto por cómo se absorbe, porque te dejan eso, la piel más lisita como un aspecto más mejorado, digamos bueno, pues una de ellas es esta de aquí ya os digo, súper barata yo esta la compro y la compro y la compro y la compro y además es que hay algunas como las que os voy a enseñar ahora que sí que las uso específicamente pues en la zona del culete en la zona del muslo y tal pero esta, por ejemplo, me la puedo aplicar en todo el cuerpo sin ningún problema porque ya os digo, me gusta mucho y es súper barata tiene 500 mililitros y cuesta 3 euros entonces, digamos, las que son más caras o con botecitos más pequeños así como más específicas pues solo las utilizo para esa zona pero esta ya os digo que a veces me la aplico en todo el cuerpo y tranquilamente las que me conocéis sabéis que he repetido y he repetido y he repetido con esta crema para las que sois un poco así de ingredientes y eso esta, lo que así más te pone en grande es cafeína, aceite de germen y trigo centella asiática y vitamina E bueno, esta por un lado siguiente crema o sea, en este caso es un aceite es este de aquí, anticelulítico de Abedul no sé si es la segunda o la tercera vez que lo utilizo no estoy segura pero dos seguro tres ya no estoy segura ya os digo es este aceite de aquí este trae 100 mililitros cuesta alrededor de 2 euros con 50 o algo así súper barato a mí me gusta mucho yo lo utilizo con esta ventosita de aquí que es la celulica que te aplicas el masaje oye, el masaje te aplicas el aceite y con esta ventosita pues hace vacío y vas haciendo masaje hacia arriba desde, digamos, desde la parte baja de la pierna hacia arriba o desde el culete hacia arriba y luego también se hace un poco masajes en redondo esto ya os lo expliqué me mandaron con esto me mandaron el aceite de Abedul de Hueleda que la verdad que me encantó y me enviaron esta campanita por llamarla de alguna manera que se llama celulica y ahora ya la utilizo con otros aceites y con otros productos como veis con este de Lidl el de Hueleda sí que me ha gustado lo que pasa es que es bastante más caro y este de Lidl es también aceite de Abedul y está muy bien lo que pasa es que a mi la verdad que me cunde bastante menos que el de Hueleda o sea, este como que se me acaba primero pero la verdad que me gusta mucho y por ese precio creo que está genial reafirmante y bueno, pues oye que estas cositas pues van ayudando y sobre todo eso si masajeamos y tenemos pues otro tipo de cuidados que ya sabemos todos, ¿no? bueno, la siguiente crema que os digo es este esta es la primera vez que la utilizo o sea, que utilizo este bote ya la he utilizado más veces quiero decir este en concreto pero es la primera vez que la compro bueno, stick anticelulítico intensivo también de Teli Plus casi todos son productos baratos todos los cuatro el cuarto quizá sale un poquito más caro pero vamos tampoco es una muy muy caro bueno pues este stick de aquí de Mercadona viene muy bien trae esta tapita de aquí y es como os digo este stick tipo de sobrante rolo que le vas subiendo y le vas bajando trae 75 gramos ahora mismo no recuerdo el precio pero creo que ronda los 3 euros no está mal huele muy 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 bien y veréis yo así de un poco más porque esta es intensiva he utilizado otra que hay de Mercadona que tiene es un formato en tubo de crema grande y tiene tres bolitas como para que te des masajes a mí ese concepto la crema sí que es verdad que no me disgustó pero a mí lo de estar ahí con las bolitas sacando la crema y tal a mí eso no me convenció prefiero darme el masaje o con la campanita o lo que sea y este viene muy bien porque este es simplemente darlo en las zonas donde quieres que actúe aplicar un poco y luego dar un pequeño masajito pero casi que con el digamos que mientras te lo estás aplicando ya se va absorbiendo porque yo luego masaje un poco pero que casi ya no queda no queda crema la verdad que está muy bien me está gustando mucho el concepto me gusta mucho el olor me gusta mucho como deja la piel y oye que ya os digo que todo va sumando sí que es verdad que no estoy utilizando todos a la vez este ya os digo que le he acabado ahora esperaré un poquito a comprarle a acabar alguno de estos y bueno este lo suelo utilizar por las noches porque ya sabes que a mi el aceite de día me da pánico porque luego aunque te limpies te protejas con un factor de protección mil pues no has dejado de aplicarte un aceite entonces yo este siempre que lo utilizo es siempre por las noches y siempre solamente en la zona de pues eso cadera culete un poco el muslo pero no en ninguna parte más del cuerpo esta ya os digo que por todo el cuerpo y no me importa y este también esto solamente en la zona esa de pues eso culete cartucheras y todo eso muslos pero este me da igual por la noche que por el día y luego el último que os voy a enseñar que es el último que tengo que me le han enviado desde Van Gogh pedí yo una serie de cosas y entre ellas esto a ver es una crema reductora también trae a ver no es muy grande trae 100 gramos esta creo que ya os digo es la más cara en relación cantidad precio creo que ronda los 6 euros y algo pero la verdad que me está gustando muchísimo tiene un olor bastante majo de todas la que mejor huele es esta de aquí pero si te la acercas luego cuando te la estás aplicando ya casi no huele bueno pues esta de aquí que mirad como la tengo bueno esta ya os digo que acabada productos terminados ya esta la quedan dos o tres usos más y bueno esta es como reductora intensiva esta sí que la utilizo solo en zonas muy concretas y iba a deciros que por la noche pues porque haría más efecto tal pero sí que es verdad que algún día también me la he aplicado de día me gusta bastante lo que sí a ver es más como más complicada de encontrar estas dos cosas las podéis encontrar en Mercadona sin ningún problema y la otra pues en Lidl y esta pues eso es de una página online os dejaré si queréis si me preguntáis alguna os dejaré el enlace aunque bueno saqué un vídeo hace poco mostrándola y ya os digo mirad como va eso quiere decir que me gusta bastante así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que muchísimas muchísimas gracias por verme que voy a seguir con la con la costumbre esta en los labios llevo este labial de Clinique que me gusta mucho que es este tono de aquí rosa muy bonito y de ropa llevo este top de aquí así lo que me veis digo es este top de aquí que es monísimo me lo enviaron desde Sin lo pedí a Sin es dos piezas es este top y una falda me lo visteis junto en el vídeo y creo que me lo visteis separado la verdad que junto me gusta pero me gusta mucho más separado entonces este con otra cosa abajo un short o lo que sea pues queda precioso y la falda con otra cosa arriba pues también queda muy bonito y ahora sí que sí que me despido y que nos vemos muy muy prontito chao 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 chao